No quiero verte llorar No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte si sabes que hasta la muerte Juré ser solo de ti Si no encontraste ternura en mi alma Si solo penas te encauzo yo Me voy mi vida de tu presencia Aunque me duela en el corazón Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies y mi vida Sin ninguna condición Si tú lo quieres mi amor Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como postreer bendición No las reproches de parte mía Solo me importa que seas feliz Y a veces que todo te di en la vida Mi pobre vida que es para ti Que poca suerte me tocó contigo Yo que pensé que nunca volvería a tropezar Volví a caer nuevamente en tus mentiras Te juro que esta vez mi corazón no puede más Si algún día yo te quise no lo niego Pero esta es una historia que no quiero recordar Le distes a mi pecho una y mil puñaladas Te juro que esta vez ya no te puedo perdonar Te perdoné una vez, otra vez y esta vez Ya me cansé, tú no tienes remedio Pides que te perdonen y lo vuelves a hacer Dime tú quién te crees, de tu amor nada quiero Te perdoné una vez, otra vez y esta vez Solo me queda lo bueno de hacerte No quiero que vuelvas si me haces favor Porque mi corazón se cansó de esperarte Si algún día yo te quise no lo niego Pero esta es una historia que no quiero recordar Le distes a mi pecho una y mil puñaladas Te juro que esta vez ya no te puedo perdonar Te perdoné una vez, otra vez y esta vez Ya me cansé, tú no tienes remedio Pides que te perdonen y lo vuelves a hacer Dime tú quién te crees, de tu amor nada quiero Te perdoné una vez, otra vez y esta vez Solo me queda lo bueno de hacerte No quiero que vuelvas si me haces favor Porque mi corazón se cansó de esperarte Que tristeza me traigo por dentro Que no calma ni el vino ni nada Voy sufriendo y no encuentro el remedio Pa' curar lo que traigo en el alma Tu recuerdo me tiene en cadenas Y tu engaño me trae malherido Porque tú te burlaste en mi cara Mientras yo era sincero contigo Por tu culpa no más, por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más, por tu culpa Y en mi barca perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Yo no sé por qué tuve esta suerte De encontrarte ese día en mi camino Ni por qué fui a caer en tus brazos A entregarte mi amor y mi cariño Si en verdad tú no vales la pena Y de amores nunca has entendido Quiera Dios que en la vida tú pagues Las maldades que has hecho conmigo Por tu culpa no más, por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más, por tu culpa Y en mi barca perdió su destino Tu retrato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Ay, cuanta tristeza la que guarda mi alma Por amarte tanto he vuelto a sufrir Por creer a ciegas que tú me querías Hoy me faltan fuerzas para vivir Yo que sin medida mi amor te entregaba Hoy ya no hay remedio, solo recordar Cuántas cosas lindas las que me decías Todo fue mentira, todo falsedad Fue mentira, tu amor fue una mentira Y yo que te creía porque tú sabías Siguir este amor Me di cuenta, tú no vales la pena Llevaste con engaños a mi corazón Fue mentira, tu amor fue una mentira ¿Por qué no lo decías? Y yo cada día queriéndote más Con tu rato, un muñeco de trapo Te usaste a tu manera, lo fuiste a tirar Yo que sin medida mi amor te entregaba Ya no hay remedio, solo recordar Cuántas cosas lindas las que me decías Todo fue mentira, todo falsedad Fue mentira, tu amor fue una mentira Y yo que te creía porque tú sabías Siguir este amor Me di cuenta, tú no vales la pena Llevaste con engaños a mi corazón Fue mentira, tu amor fue una mentira ¿Por qué no lo decías? Y yo cada día queriéndote más Fue en tu rato, un muñeco de trapo Que usaste a tu manera, lo fuiste a tirar Si me miran triste, no pregunten por qué Si me ven llorando, no me digan nada Es que estoy sufriendo por un mal querer Alguien que se fue y me cortó las alas Yo volé muy alto, hasta el cielo llegué Lleno de ilusiones, mil castillos formé Creía que su amor iba a ser para mí Mas cuando me di cuenta, hasta el suelo caí Yo volé muy alto, muy alto, muy alto Pues tu amor me hizo tocar las estrellas Yo te lo di todo y no me arrepiento Me hiciste feliz en todo momento Yo volé muy alto, muy alto, muy alto Y desde las nubes me vine hasta abajo Cuánto sufrimiento causaste a mi vida Que mis ilusiones hiciste pedazos Yo volé muy alto, que hasta el cielo llegué Lleno de ilusiones, mil castillos formé Creía que su amor iba a ser para mí Mas cuando me di cuenta, hasta el suelo caí Yo volé muy alto, muy alto, muy alto Pues tu amor me hizo tocar las estrellas Yo te lo di todo y no me arrepiento Me hiciste feliz en todo momento Yo volé muy alto, muy alto, muy alto Y desde las nubes me vine hasta abajo Cuánto sufrimiento causaste a mi vida Que mis ilusiones hiciste pedazos ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar, gritarlo Que quiero llorar, gritarlo Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Que suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves Demonios, ¿qué hago? Si te perdono Si te perdono pa' qué Si te maldigo que galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Bonito mi chapete Ay, güey Cantinas, muchas cantinas Retorno de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves Y hoy vuelves Demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Mi niñez sí que fue dura Por eso yo me aferré Orgulloso no me siento Pero así le comencé No pasaba de trece años Mi primer calea 20 De un informe blanco con negro Antifaz también porté Para la escuela no fui muy bueno Me dediqué a trabajar Para las misiones aventado Me empecé a relacionar El dinero y los problemas Empezaron a llegar Pues sabía que por la familia Me tenía que rifar Hermanitas, madre mía Y mi santa Y mi santa me han de cuidar Giovanni, cachorro mío Mi respaldo tú tendrás No olvido Hoy quería don pollo Manda un saludo cordial Alegre y enamorado No se los voy a negar Diez y nueve fecha La que me ha marcado Tanto asesinan a mi carnal Fueron dos impactos Los que a su cuerpo pegaron Sin darle tiempo de accionar Nuestro lema dice Se está bien con los juguitos O se está mejor con Dios Son acciones de la vida Las que me han hecho fuerte No hay más Hay levántalo Pa' toda la gente La debollado Pa' don bríquido Pa' esa raza Que se anda ripando Macizo, viejón Y hay levaje Peviqui Felipillo Y pa' el señor Chato Venegas Oh, pilotos Del ETR EDR Music Bomba Roldán Hasta el Sol Atentados Hacia mi vida Muchos tuve Que enfrentar De investigación Me levantaron Junto con mi mamá Dos fechas más Las que me parten Firme Aquí sigo de pie A diez días De mi cumpleaños Mi otra mitad Se me fue Abuelita Ten presente Siempre te recordaré Por mi familia Eso me ha brindado La lealtad En la debollado Con cincuentas Nos escuchan festejar Con un equipo de sicarios Nos vamos a remancar Nos vamos a remancar Carnal o el gordo Caldo Tu legado Seguirá El día que nace Mi hijo Me meten Dos balazos Pensé No la iba a librar Tirada en una cama Mirada Mis dos carnales Me decían Tienes que aguantar Es muy cierto Lo que dicen La luz Al final del túnel Representa tu final Hoy cumplo 28 La del karma Chapeada en oro Aquí les dejo mi apodo Gordo caldo Para todos Yo me voy Para siempre Para el mundo Nunca volver Ay güey El amor que yo quise No me quiso querer Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Voy a vagar Por ahí Trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor No me sorprenda Que mi hogar Que mi hogar sea una cantina Yo me voy derrotado Yo me voy derrotado Yo me voy derrotado ¡Viva Zacatecas! ¡Viva Zacatecas! ¡Viva Zacatecas! Yo me voy derrotado Yo me voy derrotado Yo me voy derrotado Yo me voy derrotado Gracias.